¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad, quiero agradecerles enormemente por este logro que hemos llegado a cumplir, que son los 10.000 suscriptores. Y como una forma de agradecerles por todo el apoyo, voy a realizar un sorteo para todos ustedes. Así es mi pequeño Dinopapu. Estoy realizando un sorteo. ¡Fino, señores! Y para participar, solo debes seguir estos dos únicos pasos. Solo son dos. Y en serio, dudo muchísimo que se confundan. ¡Hey, lo dudo! Que me pregunten qué se debe hacer para participar. O tengan algún tipo de duda. Solo son dos pasos. Que son muy sencillos. Paso 1. Estar suscrito y dejar tu likecito. Paso 2. Ponen un hashtag y tu user de Roblox. Y ya. ¿Ves? Es fácil. Ahora adivinaré. Te debes estar preguntando qué cosas voy a sortear. A continuación, les enseñaré todos los ítems que estarán en el sorteo. El plazo de participación será hasta el 28 de junio. Este mes, obviamente. Mediante un directo, para que vean que todo es legítimo y real. Porque luego van a salir diciendo que, no, que Skow trucó la ruleta. Y que todo está comprado, vendido. ¡Ah! Qué pereza. Así que por eso, lo haré en directo. Para que ustedes mismos, lo puedan ver. Esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. No se olviden participar. Y ojalá que lo gane alguien que se lo merece. No olviden tomar agua y comer sus verduras. Yo me despido. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!